La Alegría La Alegría Al viento, al viento llegó Una voz en el desierto Nos dice, atentos, que viene el Señor Enderezaré mi camino Para que este niño reine en mi corazón Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Al viento, al viento, al viento llegó Al viento, al viento, al viento llegó